Cuando yo te recuerdo Cuando pasan tres días que no te veo Me cae un desespero que es peor Mientras no se me cumplan los deseos Ay, no me puede pasar aquel dolor Mientras no se me cumplan los deseos No me puede pasar aquel dolor Lo que ocurre es que el hombre que quiere Nunca puede ocultar el cariño Lo que ocurre es que el hombre que quiere Nunca puede ocultar el cariño Negra, aparte ese orgullo que tienes Te aseguro que cuentas conmigo Negra, aparte ese orgullo que tienes Te aseguro que cuentas conmigo Polenita mía, ven acá No te vayas a decir que no Polenita mía, ven acá No te vayas a decir que no Ven por Dios, mi negra, ten piedad Que este mal no lo soporto yo Ven por Dios, mi negra, ten piedad Que este mal no lo soporto yo Ay, mi gente del cariño Dame vida, dame salud Que lo de mal no lo suelgo yo No te vayas a decir que no Solo sé que te metes en cuentecitos Pa' que tú te compartes mal conmigo Cuando yo te veo llena de caprichos Me regreso a la casa pensativo Cuando yo te veo llena de caprichos Me regreso a la casa pensativo Y en el mismo momento me regreso Con deseo de pedirte explicación Como yo soy el hombre que te aprecio No deseo recibir desilusión Como yo soy el hombre que te aprecio No deseo recibir desilusión Lo que ocurre es que el hombre que quiere Nunca puede ocultar el cariño Lo que ocurre es que el hombre que quiere Nunca puede ocultar el cariño Negra, aparte ese orgullo que tienes Te aconsejo que vengas conmigo Negra, aparte ese orgullo que tienes Te aconsejo que vengas conmigo Morenita mía, ven acá, no me vayas a decir que no Morenita mía, ven acá, no me vayas a decir que no Por Dios, mi negra, ten piedad, que este mal no lo soporto yo Por Dios, mi negra, ten piedad, que este mal no lo soporto yo Y a Santo, Yu, Luis Ángel, y el Gran Pantiguelía ¡Ay, mis hijos! ¡Hace como se hace!